Muchísimas gracias. Muy buenas. En efecto, ¿cuál es la situación o el estado de los diferentes triajes en el territorio? Específicamente, aquí en el Distrito Central, ¿hay o no hay reactivos? ¿Hay o no hay pruebas? Eso una. Y dos, los médicos ya están alertando nuevamente porque se acerca Semana Santa y los hondureños no deben de confiarse y deben de, al menos, doctor, tener las tres dosis y, si se puede, también la de la influenza. El doctor Daniel Morales me acompaña a esta hora, doctor. Sí, muy buen día. Tengan todos, como usted lo ha dicho, lamentablemente, por el pasar del tiempo, ¿verdad?, todo el cambio de gobierno que ha habido, nos hemos visto escasos de reactivos, pruebas rápidas y estamos limitados, ¿verdad?, para la aplicación de estas. Generalmente, siempre nos hemos basado por criterios para realizarle el tipo de exámenes a los pacientes para no tener falsos negativos. En este momento, pues, sí, estamos limitados. Las personas caen en un error, ¿verdad?, que andan buscando lo que es la prueba rápida sí o sí y nosotros les podemos ofrecer una atención clínica, que también así nosotros podemos diagnosticar la enfermedad y enviarlos a hisopado, que este es el examen estándar y el examen de oro para que nosotros confirmar si los pacientes tienen COVID o no tienen COVID. Importante también destacar, doctor, que están ustedes remitiendo muchos pacientes a diferentes centros hospitalarios y la gente sigue sin entender. Sí, hemos captado eso. Nosotros llevamos un conteo de cuántas personas están vacunadas, cuántas no están vacunadas. El 90%, 95% de las personas que asisten están vacunadas con una, dos, dos y la tercera dosis, pero ya el otro 5% que hace la diferencia son las personas que no están vacunadas y son estas personas las que están saliendo contagiadas. ¿Y de aquí cuántos han remitido? Estamos remitiendo de uno a dos pacientes a diario, solo en lo que va del año hemos referido más de 100 pacientes a los diferentes hospitales de la capital porque son los pacientes que se están complicando. Y en el caso de la Semana Santa, ¿no se cansan de repetir las mismas recomendaciones y la población en su mayoría ya no hace caso y también no quieren vacunarse? Sí, creo que ya todos nosotros, incluso ustedes, ya parecemos grabadoras repitiendo y repitiendo lo mismo. Creo que las personas no hacemos caso, ¿verdad? Yo sé que a veces nos cansamos en el trabajo, en las diferentes actividades y salimos a tener nuestras actividades sociales, pero tenemos que cuidarnos, seguir las normas y medidas de bioseguridad para que el virus no se siga propagando y no siga creciendo. En este caso son simples, el uso correcto de mascarilla, evitar las aglomeraciones y hacer distanciamiento social. Muchísimas gracias. El doctor Daniel Morales con nosotros. Es encargado del triaje del Centro Cívico Gubernamental. Bea, haga caso, entienda, resguarde o tome las medidas de bioseguridad y en esta próxima Semana Santa a cuidarse usted y los pequeños porque también ya pueden vacunarse, así que asista a los centros de vacunación. Es más rentable vacunarse y que si le pega la enfermedad, pues no sea tan grave la misma que llegar a una sala de cuidados intensivos. Créame que como está la situación en los hospitales, es lo último que usted quisiera experimentar. A esta hora del día, junto a Luis Zelaya, con ustedes nuevamente. Muchas gracias Fanny, fíjese que...